En un encuentro entre comerciantes del barrio El Popular y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rosso, la Administración Municipal concertó con el gremio entregar algunas de las obras que se ejecutan en ese sector antes de culminar el año. Queda pendiente las ocho cuadras por problemas de plata. Se busca autorización del Consejo para endeudamiento con los bancos y poder lograr terminar esa obra. Según el presidente de Comerciantes del Popular, Luis Fernando Sánchez Florian, aunque hubo una modificación en el contrato a finales del 2015, el gobierno Unidos Podemos mostró buena disposición para avanzar en las obras. Es indudable que si la comunidad y los comerciantes no nos unimos y buscamos que las obras no nos las dejen inconclusas, pues simplemente todo sería una mala administración. En este momento podemos irnos satisfechos porque nos escuchó el alcalde, estuvimos más de media hora hablando con él y nos dio respuestas positivas. Se espera que para el 2017 inicie el trámite respectivo ante el Consejo Municipal para la ejecución de la segunda fase de obras en el sector del Popular.